Amigos de la Nación Guinda, sean bienvenidos a una edición más de Desde el Cuadro. Yo soy Carlos Azote y me encuentro con nuestro analista, experto y amigo Francisco Félix. Francisco, ¿cómo estás? Hola, Carlos, una vez más aquí contigo. Exactamente. Un saludo arte. Qué bueno que te prestaste esta entrevista. Es un tema importante. Es un hombre de récord. Oliver Pérez, el culiacanense. Sí, un hombre de récord. Tú lo mencionas. Además, un pelotero que perfila prácticamente a tener una oportunidad de estar como los demás inmortales que tenemos aquí. Un pelotero que lo ha dejado todo aquí con culiacán. A pesar que ha tenido la oportunidad de jugar muchos años en grandes ligas, siempre ha dejado ese espacio y ese lugar para venir aquí, ponerse en forma y regresar siempre bien a los sprint training de grandes ligas que a fin de cuentas le ha hecho, ha sido efectivo para él. ¿Qué nos puedes contar poquito de la personalidad de Oliver, del carácter que tiene? Mira, Oliver es una persona que rápidamente hace la amistad, no hace el grupo aquí en los tomateros. Es muy respetado por los jugadores. Además de la jerarquía que él tiene, es un líder, un compañero nato. La verdad, me tocó compartir varios tiempos con él en el clubhouse y es un pelotero que siempre pelea por el equipo y trata de ayudar a todas las personas de una u otra manera. Con una gran personalidad, entonces muy amigable. Así es. Como te comento, siempre trata de ayudar. En su momento a muchos peloteros, él le dio la oportunidad de vivir con ellos en Estados Unidos para cuando uno anda buscando una oportunidad de jugar grandes ligas o tener esa visión o esa ilusión de llegar a Estados Unidos, es una persona que siempre arropó al pelotero allá, como otros jugadores que también han jugado con Culiacán. Al principio hablábamos de lo del récord, de lo de ser hombre récord. ¿Cómo crees o qué crees que haya hecho para mantenerse a tope durante 17 temporadas? Mira, tiene mucho que ver la disciplina que él ha llevado, como te comento, él en octubre, noviembre, diciembre, que prácticamente otros peloteros descansan. Él viene, se empieza a preparar poco a poco aquí, tiene su preparador físico personal y personas que le ayudan. Se va preparando poco a poco hasta llegar a un punto donde él ya está listo para jugar la temporada con tomateros, se reintegra al equipo y eso le ha funcionado mucho a él. Yo creo que por eso ha tenido esas temporadas, ya son 17, es una persona de éxito que ha sabido llevar las cosas. Y hasta el momento le ha resultado. Aparte de lo anímico que nos contaba sobre cómo trata a sus compañeros, ¿qué más representa Oliver Pérez dentro de un equipo? Mira, Oliver Pérez representa además de éxito, disciplina, valores. Es un pelotero, como te comento, que siempre lo ha dejado todo en el campo, lo ha dejado todo con sus compañeros. Su familia siempre ha contado con el apoyo de su familia. Y en Estados Unidos fue muy respetado por todos los equipos. Es un pitcher que se hizo indispensable, por eso se ha solicitado mucho. A veces la firma de sus contratos ha tardado un poco por la situación donde varios equipos lo quieren. Él busca la mejor opción. Pero más que todo, él es un gran ser humano y una persona que además de ser deportista tiene muchas más cualidades. Y por último, Francisco, te quiero preguntar, si tú fueras manager de él, ¿en qué momento sacas a Oliver Pérez del bullpen? ¿Cómo deben estar las circunstancias del partido y decir, este es el momento? Bueno, es una situación que hasta su momento le va a tocar al matador. Exacto. Pero Oliver yo creo que está preparado para todas las situaciones. Él lo ha hecho en grandes ligas, desde abridor, relevo, intermedio, de todo. Más que todo, él tiene la disponibilidad siempre de hacer su labor, ya sea de abridor, de relevo, como sea. Él siempre es una pieza clave en un equipo. Y Oliver Pérez, pues yo creo que desde mi punto de vista yo no lo sacaría. Yo lo dejaría de que sacara su entrada o en su momento tratar de que ganara su juego como abridor. Ahí tuvimos tu análisis, Francisco. Además de ser un gran pelotero, nos quedó bastante claro a todos nosotros que es una gran persona también. Y te queremos agradecer por parte de Tomateros de Culiacán que nos hayas prestado esta entrevista y tu tiempo para analizar desde el cuadro a Oliver Pérez. No, sí, gracias. Esto fue una edición más de Desde el cuadro. Junto a Carlos Azueta, Francisco Félix, nuestro analista y experto para Tomateros de Culiacán.